Hola, hoy quiero platicar contigo una consulta que me han hecho en repetidas ocasiones sobre si es compatible en México un modelo que proponen autores estadounidenses para adquirir inmuebles, rentarlos y obtener una ganancia con ellos. Bueno, pues lamento decirte que eso no funciona en México. Y la razón son dos. La primera, la relación renta-precio de compra. En Estados Unidos generalmente suelen rentarse los inmuebles a razón del 1% con relación al precio de compra. Es decir, un inmueble de 100 mil dólares se renta en promedio en mil dólares. En México eso no aplica. Si en México adquieres un inmueble con valor de un millón de pesos, suele rentarse entre 5 y 7 mil pesos. La razón número dos. Las tasas de interés. En Estados Unidos los financiamientos suelen ser muy económicos o por lo menos más económicos de lo que resultan en México. Allá se pagan tasas de un dígito. Acá aparentemente en promoción son tasas de un dígito, pero ya en el CAT pueden superar los dos dígitos. Acá estamos hablando de tasas de interés entre el 10 y el 12 por ciento. Allá tasas de interés que van del 4 al 7 por ciento. Combinadas estas dos relaciones, lo que pagan de aquel lado, el pago del inquilino, cubre la hipoteca y si te genera un excedente. Pero en México eso no funciona y vamos a verlo con números. Ejemplo, tenemos un inmueble de valor de un millón de pesos, el cual está recibiendo una renta promedio de 6 mil 500 pesos mensuales. Si diste un enganche del 10 por ciento, el pago que tienes que hacer de hipoteca te va a quedar en aproximadamente 11 mil 700 pesos. Estás pagando más de lo que el inquilino te está entregando a ti. Con el 20% de enganche, la hipoteca queda en 10 mil 400 pesos. Sigues pagando más de lo que el inquilino paga de renta. Es solamente si llegas a pagar una hipoteca, digo un enganche de 50 por ciento, donde se puede equilibrar el valor de la hipoteca con el ingreso por rentas. Pero no te está dejando un excedente. Revisa bien los números, haz tus cuentas, puedes jugar con los simuladores financieros de la Conducef o directamente en los simuladores de bancos. Revisa todo una y otra vez antes de hacer una inversión. Todo tiene un caso tropical. Para el caso de México, ese modelo no funciona. Recuerda, puedes ganar dinero con los inmuebles sin dinero, pero no sin conocimiento. Nos vemos en el siguiente video.